No han podido hacer el curso, la evaluación y mucho menos tener la credencia. José Gregorio Sá, miembro del comando de campaña del candidato opositor Edmundo González en el estado Lara, acudió este martes 16 de julio a la oficina regional del CNE para introducir un documento en el que piden se garantice la capacitación de los miembros de mesa rumbo al 28 de julio. Veamos. Venimos a hacer la denuncia porque muchísima gente, y yo lo viví el día de ayer, estando aquí en la oficina regional, cinco personas escogidas como miembros de mesa, bien sean principales o suplentes, fueron devueltas a sus hogares porque tenían mucha dificultad para ingresar online al curso. Número dos, la página del CNE colapsa, y en consecuencia estamos hablando de decenas de miles de personas que tratan de acceder a la formación y capacitación y posterior evaluación y acreditación, y ha sido imposible. En mis vecinos, en la urbanización Patarata, en Fundalara, en el casco central, en la urbe de Barquisimeto, han tenido en estos últimos 15 días, han tratado de ingresar a la página, no han podido, y en fin, a escasos 12 días del evento presidencial, muchísimos miembros principales y suplentes de reserva que van a estar como tales miembros en el evento presidencial del 28 de julio, no han podido hacer el curso, la evaluación y mucho menos tener la credencial. Por último, indicó que desde el comando de campaña del candidato opositor Edmundo González continuarán trabajando para garantizar la participación ciudadana en la jornada del 28 de julio. En la Cámara de Carmen, Milagro Aulino reportó Enrique Suárez el impulso.